El burro, el burro Van Ranking. Oye, el burro toda la vida siempre ha sido como un agregado, como un apellido, amigo de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí. Palazuelos, ¿no? También. También. Y ya estuvieron en la serie y se enojó porque lo pusieron ahí como nada que veriento, ¿te acuerdas? Al burrito. En la serie. Me acuerdo de Palazuelos. A los dos. A los dos los puso ahí como de A y X, ¿no? Y Palazuelos decía, no, que el avión de Juan Gabriel, de Luis Miguel, era una cosa muy chiquita y que los demás tenían aviones más grandes así, pues ya ves que siempre está en personaje de, pues, del, del, del. Del junior, del este mi rey. De mi rey. Ese es el mi rey número uno de este país, ¿no? Bueno, pues el burro Van Ranking ya no quiere hablar de Luis Miguel, dice que le da hueva. Eso dice. Eh, Van Ranking, pues, sabemos que siempre le preguntan y como acaba de aparecer Luis Miguel en short. Sí. En Target, allá en Estados Unidos, comprando cositas, ¿no? Como cualquier simple mortal. Ajá. Este, entonces, por eso es que de alguna manera van y le preguntan. Dicen, siempre contesto y soy amable, pero siempre preguntan de ese señor. Por favor, ándale, ¿qué le habrá hecho? ¿Le habrá hecho algún desplante? Porque ya le dice señor, ya no le dice su nombre, te acuerdas siempre es Luis Miguel, Miki, Miki. Eh, como dice, como dice y así. Y dice, ya me da hueva Luis Miguel, no lo veo hace años para dejarlo claro, fue muy amigo mío, 22 años sin vernos, nos volvimos a ver en la serie y fue maravilloso. Ah, pues es que hicieron ahí un, ¿te acuerdas? Sí, pues es la foto que mostramos es en el Darío de Acapulco, ¿no? Ajá, antes de que se nos quemara. Antes de que se quemara. Dice una gente que yo admiro y respeto, nos cagábamos de risa, pero otra vez volvió a cambiar y a hacer el mismo de siempre y ahí ya me dio hueva, entonces ya no sé nada de Luis Miguel, así que ni me pregunten nada. Bueno, pues, te van a seguir preguntando, burrito, te van a seguir preguntando, lo traes en tu ADN. Entonces le volvió a este. Ahora, mira, yo a veces digo, es que ser Luis Miguel no debe ser sencillo. ¿Cuántas personas se acercarán a él todo el tiempo? ¿Y cuál es el porcentaje de honestidad de esas personas? Y las personas cambian, ¿eh? Tus amigos de la adolescencia, pues ahorita ya son, ya son señores, ¿no? Ya no, ya no son aquellos chavitos inocentes. A lo mejor ya la vida cambia y tienes tus mañas y entonces a lo mejor por ahí se dio cuenta de algo y por eso pues ya no. Mira, yo tengo, o sea, yo tengo amigos desde hace 20 años. Sí. Que, o sea, los sigo viendo, me sigo reuniendo con ellos porque seguimos, seguimos teniendo cosas en común, pero también hay amigos y que hice muchísimo y que fueron muy importantes en ciertos momentos que honestamente no me dan ganas de ver, que no me dan ganas de buscar, que no me dan ganas de reunirme porque siento que perdimos las cosas en común. Y eso es normal, ¿no? Eso es normal. Nada más que, pues, aquí son muy famosos. Por eso hicimos una encuesta. Sí, la encuesta dice, ¿crees que al burro le afecte? Ya no hablar de Luis Miguel. El 59% dice, para nada, él es famoso por sí solo. Ese va ganando. El 41% dice, obvio, es lo único. Interesante. Yo creo que ya hizo una carrera, pues, nunca, nunca fue así como dueto con Luis Miguel, ¿no? No. Ya hizo una carrera como conductor en 40 y 20, en otros programas en los que ha estado, como para que le sigan relacionando tanto con Luis Miguel, ¿no? Ahora, la pregunta es, para los reporteros, a lo mejor, pues, no les resulta tan mediático preguntarle 40 y 20. Pues, porque no ha dado un escándalo que ya lo aleje, que se encuerde el burro. Tiene una vida muy tranquila. Entonces, ya van a preguntar de eso. Es que ese es el asunto para los reporteros. O sea, el burro tiene una vida muy tranquila que no tiene en este momento de dónde sacarle carnita. Entonces, la única carnita es, apareció en short Luis Miguel, ¿no? Eso es lo único que se pueden encontrar. Ese es el asunto. Creo que va por ahí.